Okino Studio está creado para todas las mujeres que se quieren salir del caos de la Ciudad de México y venir a un lugar en donde las consientan. Gran parte del proyecto es que quería mostrar el Mediterráneo y junto con Quaica Arquitectos creo que lo logramos bastante bien. Hola amigos de Pari TV, soy Florian Ibarrola, estamos en Okino Studio en Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Okino es un estudio que creamos para darles como una garantía en el servicio a todas las mujeres que estaban buscando un lugar que realmente las consintiera. Nosotros creamos este espacio para que estén 100% a gusto y sobre todo muy satisfechas con lo que se hagan y obviamente tengan como una garantía de que van a salir súper guapas siempre. Y bueno, pues acompáñenme a ver de qué se trata Okino Studio. ¿Qué es Okino? Okino Studio no nada más es un estudio de belleza, sino también es una marca que busca regresarle la garantía de servicio a todas nuestras consumidoras. El concepto aquí es que tú siempre salgas contenta con todo lo que te hagas y quien te atienda no importe. Lo que estamos tratando de hacer es estandarizar los servicios para venderlos como productos y así siempre que vengas te sientas súper feliz y a gusto con el resultado. ¿A qué me refiero con estandarizar los servicios y venderlos como producto? Generalmente cuando tú vas a un estudio de belleza, estética, salón, como le quieras llamar, llegas y generalmente las mujeres llegamos con una foto de Pinterest y lo que hacemos es quiero esto. Realmente en esa foto hay muchas cosas que nosotras como consumidoras no sabemos qué hay detrás de ese servicio y luego de repente no puedes ver ni siquiera cuánto cuesta, cuánto tiempo se tarda. Entonces la idea es que aquí en Okinos tengas siempre la información a la mano para poder decidir si quieres invertir en algo así o en otra cosa. La idea también es no tener que preguntar cuánto te va a costar, sino siempre tenerlo a la vista porque los mexicanos tenemos eso que no nos gusta preguntar cuánto cuestan las cosas. ¿Qué servicio ofrecemos en Okinos Studio? Todo lo que tiene que ver con pelo, todo lo que tiene que ver con uñas, con piel y con make-up. En la categoría de pelo tenemos todos los servicios que tienen que ver con corte, tratamientos, peinados, color y todo lo tenemos categorizado en diferentes ramas para que tú sepas qué quieres. Todo lo que son uñas también tenemos diferentes servicios para manicure y pedicure, unos más extensos, unos más caros, unos más baratos. También tenemos todo el tema de make-up que diseñamos diferentes técnicas y diferentes looks para diferentes situaciones. Por ejemplo, si tienes un evento de día, la preparación de la piel es diferente a la noche. Luego también tenemos todo el tema de piel, que es depilación, tratamientos, masajes, faciales. Entonces prácticamente tenemos todos los servicios que necesites para verte muy guapa siempre que vengas. El gran plus que tiene Okinos es que es un estudio que diseñó diferentes happenings y que realmente no los deja al azar. Si nos sentamos y nos pusimos a diseñar qué queríamos que sintiera la gente y estimularlos de diferentes maneras. Desde cómo se escucha Okinos, cómo huele Okinos. Okinos realmente tiene estas características sensoriales que hacen que el lugar realmente te esté invitando a estar aquí. Además de que todo el servicio, toda la gente que está trabajando aquí es de lo mejor. Tenemos diferentes secciones en el estudio que hacen que tengas diferentes vivencias dentro del mismo lugar y es algo que realmente creemos que hay lugares que no tienen. Uno de los happenings que tenemos aquí en Okinos es la creación de la Concept Store. Se hizo para todas las mujeres que vinieran cuando salieran del servicio, pudieran encontrar productos que les sirvan. Y obviamente también se hizo porque creemos que también tenemos que ofrecerle productos que tengan relación coherente con el estudio a las personas que vienen. Lo más importante para nosotros es que las marcas realmente comunicaran lo que somos nosotros como estudio. Entonces la curaduría se hizo muy selectiva y vendemos productos desde jabones, joyería, ropa, sombreros, shampoos y todos son siempre de marcas súper buenas, marcas que de verdad te hacen toda la diferencia en el arreglo y prácticamente lo que queríamos hacer en la Concept Store era que fuera una tienda, que encontraras todo lo que las mujeres necesitamos para arreglarnos. Otro punto importante que es un must y hay que mencionarlo, es que la parte de lavado de pelo en Okinos realmente tiene una experiencia. Aquí a la hora que te lavan el pelo sabemos las mujeres que es lo que más nos gusta y disfrutamos en el momento de venir al salón de belleza o al estudio, como le quieran llamar. Y aquí en Okinos algo que hicimos es que de ley te tienen que hacer masaje 10 minutos en el coco para profundidad, para que de verdad lo disfrutes. Y además lo tenemos totalmente aislado del estudio en donde no escuchas secadoras, no escuchas plática, podemos bajar y subir la intensidad de la luz y también de la música para que realmente estés súper zen en ese espacio. Punto importante también para nosotros es que creamos un espacio en la terraza que también lo puedes apartar con una amiga y te pueden hacer manicure y pedicure como más privado y la verdad es que el espacio de afuera nos da como una vibra muy del Mediterráneo y si te sientes literal en otra parte del mundo. Y además también puedes fumar ahí, te puedes tomar una copa de vino rosado con tu amiga y además lo más importante ahí es que tienes privacidad. La innovación de Okinos no nada más se trata que el lugar, que el estudio esté muy bonito sino realmente también implementar todo lo que es el mundo digital en esta industria tan competida en México, el que también las personas puedan comprar desde la página. Nosotros creamos la página okinos.mx donde puedes comprar todos los servicios, todos los productos que vendemos y hacer citas desde la página por si no quieres manejar efectivo. También la manera en que nosotros damos las propinas se puede hacer desde la página para que obviamente sea un poco más justo todo el tema de la repartición aquí en el estudio. Obviamente tenemos la función de levantar el teléfono y marcar o mandar un WhatsApp pero la idea es que también la gente empiece a ver que hay una manera más fácil de hacer las citas en todo lo que es salones de belleza. La idea es que se animen a venir, que vengan, conozcan. Aquí tenemos prácticamente abierto de martes a sábado y pues obviamente los horarios siempre van a estar disponibles tanto en la página okinos.mx, el Instagram que está como okinos.studio o desde el teléfono si quieren marcar y preguntar.